Y desde Colgate presentamos una novedad para la caries, Maximum Protection Caries. Como novedad presentamos el neutralizador de los ácidos de los azúcares, la tecnología ProArgin. Hasta ahora solo teníamos para combatir la caries el flúor, con lo que solo remineralizábamos el diente. Pero no teníamos ningún producto que actuara sobre esta bajada del pH y sobre la acidez, que es la causa principal de la caries. Por eso Colgate ha sacado Maximum Protection Caries, que incorpora en la pasta un 1,5% de arginino. Lo que hacemos con la arginina es subir el pH a pH saludable en la boca y comenzamos a remineralizar con 1.450 partes por millón de flúor más calcio. Por lo que hacemos el esmalte más duro para el ataque de la bacteria. Con esto bajamos la caries en un 20%. En niños a partir de 6 años y también presentamos desde Colgate la gama Durafat Barniz, pasta de 5.000 partes por millón de flúor y colutorio. Ahora mismo también somos la única compañía con una pasta con tantas partes por millón de flúor en el mercado. Con esto esperamos que para los dentistas y higienistas que acuden a la SEPA, sea una tecnología de su interés y puedan aplicarlo en todos sus pacientes. Gracias. Gracias. Gracias.